La Corte Suprema de Perú declaró procedente la solicitud del Ministerio Público para que se extradite al expresidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp por la investigación que se le sigue por el caso Ecoteva. Este pedido es el segundo proceso de extradición al que será sometido Toledo Manrique ante la justicia de Estados Unidos, pues actualmente afronta uno en el marco de la investigación que se le sigue por los aportes de la empresa brasileña Odebrecht. El caso Ecoteva comprende la investigación que se hace a una empresa fundada en 2012 en Costa Rica por la suegra de Toledo, Eva Fernenburg, para adquirir propiedades inmobiliarias en Lima y en las playas del norte de Perú. Toledo espera actualmente en la cárcel de Santa Rita, en California, la decisión de las autoridades de ese país sobre el primer pedido de extradición presentado por Perú el año pasado por haber recibido millonarios sobornos por la concesión de la carretera interoceánica.